¡Tiene el aire! ¡Hola! Buenas noches, queridos amigos. Hoy comienza Moria Presenta, un programa periodístico que estamos seguros saldrá de lo común, puesto que cuenta con notas enviadas desde el exterior por nuestros periodistas viajeros y reportajes hechos a figuras importantes del quehacer nacional. Como ven, algo nunca visto en televisión. Y ya tenemos en el estudio la visita de una de las más grandes personalidades de nuestro quehacer cultural argentino. Un hombre que ha dedicado su vida al enriquecimiento de las artes y letras en nuestro país. Ya voy hacia él. ¿Cómo está? Sentado. ¡Qué maravilla! Esto es solo una muestra del fin humor del señor Alberto Olmedo. Bueno, díganos qué opina del teatro de revistas en nuestro país. Pienso que es un género que está en decadencia. Abaratado, grosero y chavacar. Muy bien. Y soy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y qué piensa hacer este año? Teatro de revistas. Son los únicos que siempre están llenos. Hablemos de su última película. ¿Es cierto que en ella se plantea la soledad del ser humano en las grandes ciudades, a través de un cuestionamiento de las circunstancias coyunturales y las dudas existenciales, en relación directa a la decadencia metafísica del núcleo urbano? Yo no hice esa película. Oiga, estará confundida con alguna de Palito Ortega. ¿Qué opina de Federico Fellini? Lo mismo que él de mí. Ah, ¿vio algo de Berman? Sí, por quien doblan las campanas. Excelente. No, 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 no. Esa es Ingrid Berman. Yo le hablo de Inmar Berman. No sabía que tuviera una hermana. Curioso. ¿Cuál fue el primer libro que leyó? A los seis años, el Martín Fierro. ¡Qué bien! ¿Y el último libro que leyó? Estoy terminando el Martín Fierro. Y así termina este reportaje exclusivo a una de las figuras más prominentes de nuestro acervo cultural. Que haya suerte. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria en su afán... ¡Corte! ¿De qué? ¡Corte, corte, 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 corte! ¡Corte, corte!